Una sola vez, no ni dos, ni tres veces, ni cuatro, es una sola vez. Dale gracias a Dios porque está frío, porque pudimos sobrevivir al COVID. Vamos a brindar por los que no pudieron, por los que no están aquí con nosotros. Yo quiero un fuerte aplauso para los que están ahí arriba, pero no están con nosotros, pero nos están velando de allá. Una bulla y un no! Yo quiero ver esos teléfonos afuera, saca tu teléfono. Saca tu teléfono, Rios, con la mano, diga. Dale! 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 No me importa lo que de mí se diga Y busque su vida que hoy por la vida Que solo era una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba Que el tiempo se acaba Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party En el cielo En el cielo Déjame ver esa mano arriba, Houston Saca el teléfono, prenda el flash Dejame verlos a todos hijos Un, dos, dos Dice 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 ¡No se escucha, Maldú! 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 ¡No se escucha! ¡No se escucha, Maldú! ¡No se escucha! ¡Maldú! ¡Maldú! ¡No se escucha, Maldú! ¡No se escucha, Maldú! ¡No se escucha, Maldú! ¡Maldú! 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 ¡Maldú!